El precio trayectoria padel es la raqueta para Javier Arendtana y Juan Fontán. He traído un regalo, Javier. Con vuelta, ¿eh? Las palas. Joder, bonito macho. ¿Tú sabes lo que representa esto? Con esta pala empezamos a jugar tú y yo. Incluso tuvimos la oportunidad de jugar en la primera pista que hubo en el mundo. En México, en Acapulco, en casa de Enrique Corcuera. Pero bueno, Javier, ¿te das cuenta que han pasado aproximadamente unos 50 años desde que empezó todo esto? Desde principios de los años 70 hemos sido partícipes de tantas cosas, desde estar metidos en la federación, lo que era antes la asociación, de la evolución que han sufrido las pistas de padel, por ejemplo. Antes eran muro, ahora es cristal, las palas, del cambio de la madera a la goma, que también hubo una revolución. En plan deportivo yo tengo la memoria. Cinco campeonatos de España seguidos, cinco másters y luego cuatro años y medio sin perder un partido. En España y fuera de España. Pues te voy a decir una cosa, Juan. Juk es la marca de las leyendas del padel. Lo que nos diferencia realmente, Javier, que yo creo que es un activo brutal de nuestra marca de Juk, es que nunca hemos dejado de estar vinculados al mundo del padel. Hemos creado cosas que han sido importantes, como el nacimiento de una marca que fue un hecho básico en el desarrollo del padel, que fue la marca Padel Lop. Y también tenemos la suerte que dentro de esta empresa y dentro de esta marca han participado gente. Por ejemplo, Carlos Almazán es uno de los impulsores del actual Hexagon Cup. Y Miguel Matías, que participó mucho en el inicio de Juk y actualmente además es el CEO del recién nombrado el mejor club del mundo, el Nuevo Alcántara Club, el NAC. Pues fruto de toda esta experiencia nace Juk en la búsqueda de la excelencia, de la calidad y de la durabilidad de los productos y de las palas. Todos nuestros moldes, todo lo que hacemos, son moldes propios diseñados aquí en España con el objetivo de cumplir un poco y de satisfacer a cada uno de los tipos de jugadores que hay aquí. Y para eso contamos con Alberto Mancho. De las personas que más sabe de fábrica, lo sabe todo. Pero Javier, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Pues Juan, lo que hemos creado hasta ahora en primer lugar es posicionamiento de marca. Tenemos el 100% de satisfacción de nuestros clientes, venta a través de nuestra web. Hemos creado una red de representantes por diferentes comunidades autónomas y después actualmente estamos ya con presencia en 12 países. También tenemos un sistema de distribución de logística bien consolidado. Las distribuimos tanto en España como en el resto del mundo. Entramos en esta segunda fase donde tenemos que crecer en estructura, tenemos que invertir en publicidad, en marketing, en marketing online, en comunicación, en redes sociales. Bueno, Javier, todo esto está muy bien, pero en cinco años, ¿dónde vamos a estar? Juan, tenemos que distribuir en más de 60 países. Javier, estar entre las 10 primeras marcas del mundo. Ampliar colección de palas, textil y complementos. Y vamos a llegar a 9 millones de euros de facturación en el 2028. Auge del Padel, llegó en tiempo vertiginoso. Ha ser reconocido nacionalmente. Nosotros tenemos a la iglesia de sete libros. Únete a futuro y en la leyenda. ¡Gracias!